Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo. Ya sabéis que soy bastante fan de Star Wars, un poco freaky en general, y además me gusta reaccionar a vídeos musicales. Pues he encontrado este vídeo que tenía que traerlo a este nuestro canal para que podamos reaccionar todos a él y comentar cositas del maravilloso mundo de Star Wars. Y es nada más y nada menos que cuando Darth Vader formó su propio grupo de rock y tocó la marcha imperial para nada más y nada menos que el emperador. Ya estáis todos pensando, ¿cuándo pasó esto? ¿esto no pasó? ¿esto es canon? ¿pasó? Chavales, creedme que pasó. Vamos a verlo y vamos a analizarlo como siempre. ¡Vamos allá! ¡Ojo cómo suenan! Y vemos de primeras esta formación liderada por el mismísimo Darth Vader, un Strong Trooper, un Guardia Imperial, un Piloto TIE y Boba Fett a la batería. ¡Ojito, ojito, ojito! En la Estrella de la Muerte. Un escenario que entendemos que es la Estrella de la Muerte. La batería tiene el símbolo imperial, porque claro, son los imperiales. Y ojo, un detalle que a lo mejor os ha pasado desapercibido, como Darth Vader utiliza la fuerza para coger la guitarra. Para coger, tomar, agarrar, que ya sé que los de Latinoamérica sois muy mal pensados. Y ahí tenemos solo de guitarra de Vader. Flipan las Guardias Imperiales. Sé que nunca han hecho nada, pero el diseño es muy bueno. El emperador, a Palpatine, disfrutando. ¿Cómo le pega a Boba, eh? ¿Cómo le pega a Boba a las maquetas? Sabemos que esto fue antes de ser engullido por el Sarlacc. ¿Cómo creéis que se pueden denominar estos imperiales? De Imperial Maiden, de Easy Dark DC, o algo así. Ponedmene en la cajita de comentarios nombres simpáticos que podríais darles a este grupo. Y a ver si entre todos les ponemos nombre, ¿no? Y ahí vemos que a Palpatine le ha gustado. Y ahí vemos como Vader utiliza la fuerza y le llega la guitarra eléctrica. Bueno, ya sabéis que vuestros comentarios son siempre leídos y tenidos muy en cuenta. También los like, suscribiros si no lo estáis para no perderte nada de lo que subo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!